Durante cinco días la División de Policía de Turismo de la Policía Nacional Civil, mejor conocida como Politur, llevó a cabo el segundo curso de seguridad turística, el cual fue impartido a 55 participantes. De acuerdo al jefe de dicha división, comisionado Vladimir Cáceres, este segundo curso de seguridad turística es un compromiso del Consejo Centroamericano, quienes impulsaron la idea de fortalecer a las policías orientadas a este rubro. Todos los ministros de turismo discutieron la idea de fortalecer a las policías de turismo y es ahí donde sale este acuerdo de desarrollar este segundo curso internacional, donde capacitadores de Chile, de Estados Unidos, de Colombia, de Costa Rica, de la República Checa han estado acá con nosotros acompañándonos. Así también hemos tenido turoperadores, guías, de la Procuraduría, empresarios también que se han sumado. Este curso ha sido un curso integral de seguridad turística, porque así se ha manejado, donde hemos tenido temas de cultura turística, de seguridad turística, de historia de El Salvador, con la finalidad de buscar tener bien presente que la información al turista es vital. Del 1 al 5 de julio, los participantes entre policías salvadoreños y guatemaltecos, empresarios y diversas instituciones inmersas en el turismo ampliaron sus conocimientos sobre cultura turística, paleontología, arqueología subacuática, protección del patrimonio cultural y socio-naturalidad. El policía de turismo nunca deja de aprender, todos los días aprende cosas nuevas, cosas innovadoras y el día de hoy el hecho de Estraca en El Salvador es de gran beneficio para la policía de Guatemala, ya que estamos unificando criterios, unificando conocimientos y también hay un intercambio de buenas prácticas, cosas que se están implementando aquí en El Salvador que podemos llevarnos a Guatemala y cosas que estamos implementando en Guatemala se pueden también implementar en El Salvador. A la clausura del evento asistieron además del jefe de Politur, el subdirector general de la Policía Nacional Civil Comisionado, Mauricio Ramírez Landaverde y el viceministro de Turismo, licenciado Walter Alemán, entre otros invitados especiales. ¡Gracias! ¡Gracias!